Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a realizar paso a paso el macuahuil tercer accesorio de la armadura de guerrero águila este era un arma parecida a una espada estaba hecha de madera con los filos en ambos extremos de obsidiana por lo cual la podemos comparar con una espada de doble filo de acuerdo a relatos de los conquistadores como Bernal Díaz del Castillo Pedro Morón así como Francisco de Aguilar entre otros personajes describen hazañas hechas por los guerreros aztecas desde cómo ver cómo decapitaban a un caballo de un solo golpe imaginen el daño que le podían realizar a un hombre inclusive con su armadura puesta podrían ver en el campo de batalla mutilaciones cráneos desechos con su casco puesto entonces todo esto creaba una escena o un impacto visual tan estremecedor en el conquistador o en el enemigo que preferían huir del lugar y buscar nuevas tácticas para poder enfrentar a estos guerreros el macuagüil podría variar en sus tamaños desde 90 centímetros hasta 1.60 prácticamente la estatura de un hombre y era utilizado a una o a dos manos dependiendo de la estrategia y de las habilidades del guerrero águila el que realizaremos será de un metro aproximadamente y recuerden que estamos tomando de referencia al personaje Kotal Kahn del videojuego Mortal Kombat antes de comenzar quiero mandar saludos a nuestros amigos JP de Guadalajara México para el Conde Pátula de Ecuador a nuestra amiga Nace7285 de Uruguay para Ligisen Infante de Colombia a nuestro amigo Paul Trujillo de Ecuador para Leonardo e Iriel Mendoza Rosas y para Miquis Clisolano y todo el gremio de aquí de México y amigos los materiales que vamos a ocupar son engrudo, papel, cartón comprimido, una regla, tijeras, un plumón, cinta adhesiva una placa de unicel con un grosor de una pulgada un palo de escoba que lo cortarás a 80 centímetros de largo y como primer paso vas a realizar dos rectángulos de cartón de 80 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho lo siguiente es trazar la base principal de nuestro McWheel como te lo iré mostrando comenzamos bien amigos una corrección hace un momento les había dicho que cortaran el palo de escoba a 80 centímetros lo vamos a cortar a un metro tiene que tener un metro de largo su palo redondo posteriormente nos vamos a trazar la base del McWheel y para esto vas a utilizar los dos rectángulos de cartón de 80 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho en uno de ellos vas a marcar dos puntos de arriba hacia abajo un centímetro aquí te lo anoto es un centímetro de distancia y de abajo hacia arriba marcarás otro punto también a un centímetro teniendo de referencia esos dos puntos vas a unir este punto con el ángulo superior y te vas a auxiliar con tu mismo rectángulo de cartón para trazar una línea recta de esta manera una vez que tengas estas dos líneas marcadas las vas a recortar y vamos a trazar la misma figura en el unicel para que eso nos cree volumen y unamos cada una de las piezas como podrás ir viendo continuamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.